La redundancia es un elemento importante en las redes, permitiendo que existan rutas alternativas para que los paquetes se desplacen de un lado a otro. En muchos casos se usa para prevenir la caída de los servicios debido a alguna interrupción. Existen redundancias de capa 3 y de capa 2. Este material habla de la redundancia en la segunda, que a diferencia de la que existe en la capa 3 que maneja el protocolo IP, no cuenta con el renglón de TTL o tiempo de vida, lo que puede provocar grandes problemas al presentarse un bucle físico. Este material habla del protocolo Spanish Tree o STP que impide la existencia de bucles físicos, creando una ruta alternativa para las tramas. En cuanto a los objetivos del módulo, se tiene propósito del STP y funcionamiento. El primero habla sobre los problemas comunes de las redes conmutadas en la capa 2 y el funcionamiento toca el tema de STP en las redes conmutadas simples. Sin más, empecemos con propósitos de STP. Cuando se habla de STP, tormenta de broadcast es un término común utilizado en las rutas redundantes de capa 2. Consiste en la propagación de tramas Ethernet hasta que un enlace se interrumpe. Esto se produce cuando existen dos rutas en los switches en la misma LAN, una NIC defectuosa o un cable conectado a dos interfaces del mismo switch. Una red sin las condiciones adecuadas no puede crear una ruta redundante. Se requiere de dispositivos que comprendan la existencia de un bucle de capa 2. Si estas condiciones no se cumplen, se puede formar una emisión incontrolable de datos reenviados por los mismos dispositivos que puede deshabilitar la red en poco tiempo. El vídeo muestra la representación de una tormenta de broadcast producida por un paquete transmitido por la PC1, dando un ejemplo de lo que puede suceder si no existieran dispositivos que manejen los protocolos adecuados de comunicación, como el Spanish Tree o protocolo de árbol de expansión en español. El protocolo de árbol de expansión Spanning Stream Protocol o STP previene los bucles, permitiendo la redundancia sin afectar el normal comportamiento de la red. El estándar asociado a este protocolo es el IEEE 802-1D original de IEEE Mac Bleaching. Consiste en tomar datos de los dispositivos de toda la red y hacer un cálculo para determinar la mejor ruta, para crear una topología sin bucle, STP se basa en un algoritmo que busca a un único switch que creará una ruta, como la raíz de un árbol para evitar que los dos extremos se unan. A este dispositivo se le da el nombre de puente raíz. El algoritmo toma varios datos de los equipos para determinar la mejor ruta, entre ellos las velocidades de puerto, las direcciones MAC de los switches, el ID de VLAN y un valor denominado prioridad de puente, valor que puede ser modificado para que el administrador pueda manipular la ubicación del puente raíz. Los pasos que cumple el algoritmo STA son Selección del puente raíz. Lo primero que hace STA es seleccionar un único puente raíz. Al tener un switch seleccionado, cada dispositivo de capa 2 busca la mejor ruta, dependiendo de los costos que tiene cada enlace. Existe una tabla que determina los costos. Si existieran varios saltos, los costos se suman. Bloquear rutas redundantes. Luego de determinar el puente raíz, STA bloquea las rutas que podrían causar un bucle. Esto impide que los paquetes que se generan en las capas superiores se puedan desplazar por dichos enlaces. Crear una topología sin bucle. El bloqueo de puertos impide que se transmitan datos a través de un enlace, creando una topología donde cada switch tiene una sola ruta al puente raíz. Calcular en caso de falla de enlace. Los enlaces físicos permanecen dormidos, a la espera de que suceda algo en la ruta principal. En caso de que falle la ruta principal, se realiza un recálculo bloqueando los puertos necesarios para activar la ruta redundante. El recálculo también puede suceder cuando se agrega un nuevo dispositivo de capa 2. El recálculo también puede suceder cuando se agrega un nuevo dispositivo de capa 2.